Nosotros hoy hemos pasado todos los reportes a la Contraloría General de la República. Ellos son los que se encargarán de hacer todas las indagaciones, las auditorías y luego la denuncia respectiva. Nosotros estamos preocupados en la gestión, nosotros estamos preocupados en hacer el trabajo. Ya puedo decirlo con mucha tranquilidad que este mes ya iniciamos las obras. Estamos trabajando la segunda etapa del local de La Merced. En los próximos días inauguramos la segunda etapa del local del adulto mayor que está acá al costado del municipio. Está dentro de carpeta ya el estudio de construir el local de San Rafael que queda en la cuadra 7 del Girón José Galvez, cerca a la avenida 28 de Julio. Tenemos también el tema de la construcción del local de Reynoso, el segundo piso del local de Vía Sonoma y Largo y algunos bulevares que están en el presupuesto participativo. Tenemos también dentro del presupuesto participativo 600.000 soles para lo que es implementación de todo el sistema de videocámaras, el sistema de comunicación de Serenazgo, el sistema de uniforme que vamos a usar parte de eso también para poder uniformar correctamente a todo nuestro equipo de Serenazgo. Y tenemos el apoyo de la región Callao en lo que respecta a efectivo de la Guardia Regional. Y estamos en espera de firmar el segundo convenio específico para la compra de las siete unidades móviles. Que ya tenemos todo avanzado con la Nissan, ya tenemos el perfil y todo. Estamos solamente viabilizando el tema logístico y comunicativo. ¿Con la región para que compren las unidades? La región no va a transferir el dinero para nosotros hacer la compra. Con respecto, ¿el procurador de la municipalidad de acá ha individualizado las responsabilidades de la denuncia que han hecho ustedes? Nosotros no hemos hecho denuncia, nosotros hemos presentado la carpeta. Al acabar la transferencia, nosotros presentamos nuestro reporte, todo el acta de transferencia con todos los anexos de cada área, presentamos a la Contraloría en el tiempo de ley. La Contraloría sacó ahí una nota de prensa de que Carmen Alegua, en época de transferencia de un gobierno a otro, fue el segundo con mayor infracciones en todo el Perú. Primero fue el RIMA, luego fue Carmen Alegua con 47 infracciones. Luego nosotros hicimos toda nuestra revisión de todos los procesos selectivos, el proceso administrativo, y le terminamos en declarar en emergencia administrativa y de desabastecimiento inminente a la municipalidad de Carmen Alegua, pidiéndole un plazo de 90 días para reorganizar todo, poder ahí terminar el tema del proceso del PBL, del vaso de leche, porque nos habían dejado sin contrato, hicimos un harén de dos meses para salvar el momento, pero no queríamos caer en el vacío, porque ustedes saben que la organización del vaso de leche es una organización muy fuerte en el distrito, que hay que apoyar siempre y siempre compartir con ellos de forma armónica. Tenemos el tema de los residuos sólidos, porque nos dejaron un millón de soles de deuda con el anterior contratante, casi 200 mil soles de deuda con el depósito final, que es el Petramac, también estamos reorganizando y reestructurando la deuda, y así una serie de circunstancias más que gracias a la declaración de emergencia hemos podido dar el paso. Al término de los 90 días nosotros vamos a presentar nuevamente un segundo informe de la Contraloría de todos estos procesos concluidos, en regla, los instrumentos de gestión, el tubo, el pacto, vamos a presentar, vamos a informar las deficiencias encontradas, los temas para que sea la Contraloría la que genere la denuncia respectiva. Con respecto al tema de seguridad ciudadana, si bien es cierto, vemos lo que es la investigación, la represión, pero...